Peinaba Moreno Martins, buscaba Ramiro Baca y ahora se viene Bolivia, atención, pero Ronald, Ronald, Ronald No le permite pasar a Roberto Fernández, ya la tira larga y a correr por derecha el Riverense Balón profundo para Pelistri, buena pelota, Facundo hasta el fondo, se mete Olivera en el área Facundo llegó hasta el fondo, la sirve atrás, Darwin agaló ¡Gol! 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 Uruguayo, Darwin, Gabriel Lúñez Pero la jugada se inicia con un recupero notable de Araujo Que luego acelera por derecha y mete gran balón para Pelistri Facundo apila gente por derecha, se mete en el área Y no es que la mete a la olla Localiza a Darwin Lúñez que con pierna derecha y de primera vence la resistencia de Vizcarra Uruguay lo merecía Uruguay abre la cuenta, 16 primer tiempo, Uruguay 1 Bolivia 0, Darwin Lúñez otra vez Y Uruguay lo merecía recién por la izquierda, Viña asiste a Valverde, la pelota afuera Ahora por la derecha, Pelistri desborda, mete la pelota atrás Y Darwin que tiene el arco entre ceja y ceja Vacuna al arquero Vizcarra 1 a 0, recontra merecido Vamos por más El negocio estaba por las bandas Y Araujo pone un pase paralelo contra la línea derecha Para que pique notablemente otra vez Facundo Pelistri con su velocidad Un hombre que está haciendo la diferencia Y pone el centro perfecto Para que aparezca Darwin Para que de primera remate Imposible para el arquero boliviano de Uruguay Y entonces encuentra la ventaja en el centenario Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía Por el espectador 39, primer tiempo No se olímpico Uruguay gana una acera Levantará de la cruz Tiro de esquina Punta izquierda Pierna derecha Ahí viene el envío del Nico El centro cerrado Vizcarra saca con los punos Gol en contra No se puede creer Gol O no Falta Que coro Gol 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 Uruguayo en contra Cuando levantó de la cruz Vizcarra puso los puños Pero de forma muy mala Por lo que la pelota rebota en un boliviano Y se termina metiendo El gesto del árbitro No entendí que cobraba Pero Uruguay En 40 del primer tiempo Encuentra el segundo Cuando acá nadie tenía el pálpito Terminó siendo en contra Si fue desagredo Felicitaciones para Morris Sí Uruguay 2, Bolivia 0 Muy mal el arquero Pero que le importa Uruguay La metió de la cruz Demasiado cerrada Y al medio de la de la chica Una pelota fácil para el arquero Le pega un piñazo a la pelota Rebota en algún boliviano Se mete para adentro Uruguay igualmente Lo merecía Y el pálpito no estaba Porque ningún uruguayo Termina haciendo el gol Termina haciendo un gol En contra boliviano Es verdad que se lo van a dar A un zaguero Que es el que la termina tocando Pero el error es todo Del arquero Que sale a golpear la pelota Con sus puños Pero en vez de darle hacia arriba Le da hacia abajo Rebota en uno de sus compañeros Y vence otra vez La resistencia boliviana En el cierre de la primera parte Uruguay Encuentra el 2 a 0 Que es más que merecido Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Acaba saliendo Uruguay Desde el fondo José María Jiménez Y la apertura para Pelistri Bailotea ante la marca de Fernández Recorta bien El futbolista Facundo Pelistri con el balón Levanta la cabeza Y devuelve para Valverde Valverde devuelve para Pelistri No, amagó a hacer eso Y le sirve directamente al área Y le envía buenísimo Segundo palo Darwin ¡Gol! 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 Uruguayo Darwin Jugada que Uruguay Inicia por derecha Entre Pelistri y Valverde Federico levanta el segundo palo Llegaba Olivera Pero no llegaba solo El cabezazo al corazón del área Donde solito Darwin Apareció para empujarla De la Cruz La mete al medio Y Darwin Núñez La empuja a Uruguay En 24 del segundo tiempo Estira ventaja Uruguay 3 Bolivia 0 Doblete del goleador De las eliminatorias Y salió del libreto Valverde No esperó Esperó Y tocó Y tocó Vio llegar por el segundo palo Llegaban varios De la Cruz Mete hacia el medio De la pelota Darwin solo Abajo del arco La frentea Marca el 3 a 0 Re contra Archis Justicia En el Centenario El centro de Valverde Es brutal No se como le pegó Le pegó de empeine Con tres dedos Ni la defensa boliviana Pudo interpretar Como iba chanfleada esa pelota Que llega al segundo palo A tropeza de la Cruz La mete al medio Bien posicionado Darwin Para mandarla a guardar Y en definitiva Uruguay Ahora si Golpe de knockout Va a ganar Por lo menos Por tres goles En el Centenario Toda la emoción del fútbol Está en tuya y mía Por el espectador Rrrrrrrr